Queríamos agasajar o reconocer a una deportista de nuestra localidad como es Carla Cabrera que nos ha representado este año a nivel mundial lo que es en China en el campeonato mundial trayendo muy buenos logros y hoy también queríamos agasajarlo por el bicampeonato argentino que también nos trajo a nuestra localidad y la verdad que estamos muy orgullosos de parte de la municipalidad de Vicuña Maquena queríamos darle su reconocimiento a todo el equipo, todo el plantel del municipio a través del intendente y todo su equipo bueno, Carla, felicitaciones y bueno, a seguir trabajando y muchos logros más y bueno, muchas gracias por representarnos a nosotros a nivel país y nacional así que muchísimas gracias por tu trabajo y bueno, espero que esto sirva para incentivar a todas las juventudes, a todos los niños a seguir haciendo deportes así que muchísimas gracias, el intendente agradecido totalmente en esto así que fuerte el aplauso para vos y en esto que se viene trabajando desde la gestión y el intendente como en su primer momento dijo que el deporte era una de las cosas principales para acompañar, para estar y cuando estuviste Carlita a la otra vuelta que te ibas y que te saludamos y también te dijimos que ojalá pudieras lograr y realmente lo lograste porque quedar quinta quedar en un puesto mundial, eso es muy importante, representar al país y representar a Vicuña y Maquena, así que desde ya todo Vicuña y Maquena agradecido y bueno, desde el municipio y el intendente te damos las gracias por haber participado y por haber estado en China en este campeonato mundial, así que muchísimas gracias gracias